¡Vamos con Toledo Bailable! ¡Gracias por ver! ¡La vena de tu ciclo! Acá están los del cuanticiclo para el jurado Son los chicos que están acá adelante Ellos, los del cuanticiclo, esos que estaban Cuidado con el bañito, van pasando el trastorno de Toledo Bailable Vamos, vamos, vamos a hacer espacio, cuidados ¡Vamos con Toledo Bailable! ¡Vamos con Toledo Bailable!